Lo bueno que tiene el público, ¿no? Ahí va, lo cobra. Lo va a cobrar, ¿no? Penal para Nacional. Penal para Nacional. ¿Y tarjeta amarilla para quién? A ver. Ya Saralegui ni siquiera reclama porque sabe que lo van a echar. Villar reclama un montón. Venga para acá, Morales. Ahí se levantó Saralegui, casi se cayó. Para Ferraris. Para Ferraris que cometió la infracción. Amarilla. Estábamos analizando la jugada del penal posible de Morales y el VAR estaba analizando la jugada de hace casi un minuto, dos atrás de Ferraris. Y a mí me dio impresión que era García que estaba saltando, pero no era Ferraris. El 21. En la primera toma, en la de frente, da la impresión que es García, Rafa García. En la que se ve de espalda, se ve que es Ferraris. Y le pegan el rostro a 3A. Bueno, tiro penal a Forde Nacional, eh. Tiro penal a Forde Nacional. Le va a pegar Chicleo Tileo. La intervención del VAR es acertada y la decisión del juez es acertada. Existe la falta y es penal. Lo único que se puede decir es que llegó dos días después la intervención. Ah, tardísimo. 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 Bueno, así está. Acá zapado. Los cuetes y el pan dulce y todo el VAR. Y sí. Allí está, acá zapado, el arquero Lucero Álvarez que hoy viste totalmente de rojo, eh. Tiro penal a Forde, equipo de Nacional. A ver. A ver, hincha de Nacional. Levante el volumen. Tiro penal a Forde, equipo tricolor. A ver, hincha tricolor. Puede aparecer el gol. Tiro penal a Forde Nacional. Le va a pegar Gigliotti. Atención. Tiro penal a Forde, Club Nacional de Fútbol. Gigliotti. Gol. 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 De Nacional, de tiro penal, Gigliotti. Gigliotti. Lo fusiló a Lucero Álvarez. No salió ni en la foto el arquero de Cerro Largo. Aseguró el penal fuerte al medio alto. Nacional, uno. Cerro Largo, cero. De penal. Leonardo Escudero. Buena definición de Gigliotti. Que poco le importó si el VAR participó con razón o sin razón. Si lo hizo a tiempo o dos días después. Ramírez, remató fuerte arriba. Lo dejó sin asunto al portero Álvarez. Gana bien Nacional, uno a cero. Uno a cero Nacional. Con gol de tiro penal de Gigliotti. Pasa a ganar Nacional en el parque central. Nacional, uno. Cerro Largo, cero. Sigue el gran éxito del Círico de los Dinos. Tira un pelotazo largo. Cerrante Romero rechaza en el fondo para Nacional. Almeida la viene a buscar Lima. Revienta a cualquier lado el Torito Rodríguez. Se hace desprolíjoro el partido. La pelota viene hacia el medio. De cabeza la tira Cerrante Carvallo. Le queda la pelota a Cándido. Cándido tiró pelotazo largo. A correr tres. Ah, primero llega Lucero Álvarez. Se queda con la pelota Leonardo Escudero desde Montevideo. Leo. Algo está claro. Los cambios de Mario Saralé. Cinco, cuatro de ellos de mitad de cancha. Aguantame que ataca Cerro Largo. Tiene el gol. Adentro del área. Tiro. Gol. Gol. Gol de Cerro Largo, Beltrán. Gol de Cerro Largo, Beltrán. De pierna derecha abajo contra el palo. La manda al fondo del arco. Empata Cerro Largo. Empata Cerro Largo. De contragolpe se vino el gol. Por detrás de la defensa el pase bien efectuado. Y Beltrán remató abajo contra el palo derecho de Martín Rodríguez que no pudo hacer nada. Empata Cerro Largo. Ahora Nacional 1. Cerro Largo 1. Leonardo Escudero. Te iba a decir, Andrés, y corté lo que estaba diciendo para dejarte porque vi que se venía Cerro Largo con peligro a tal punto que llegó al empate. Los cambios de Saralé y cinco, cuatro de ellos fueron de mitad de cancha hacia adelante. Obviamente Cerro Largo buscaba de alguna manera posicionarse de otra manera e intentar llegar al empate. Un empate que había estado distante producto de la actitud de Cerro Largo. Pero en los últimos minutos el Arachán se había posicionado en campo de Nacional y había vuelto a desnudar alguna que otra, digamos, desinteligencia en el mundo tricolor. Mientras el VAR chequea la posición en la ofensiva de Cerro Largo para el gol del empate. Fue una jugada rápida por el sector de ofensiva de Cerro Largo. La cambiaron bien de un lado al otro y apareció Beltrán a nuestra manera de ver habilitado como para convertir el gol y festejar Cerro Largo el empate. Pero el VAR ahora nos tendrá algunos segunditos mientras el árbitro Tejera se ríe. No, le dijo al jugador de Cerro Largo, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? El jugador de Cerro Largo le dijo, ¿va a cobrar o no va a cobrar el gol? Ahora, algo curioso que también pasó, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Cuando vos estás en el estadio la podés mostrar cuando quieras, cuando no quieras. La gente de BTV de Tenfield mostró el gol de Beltrán. Y en vez de mostrar el festejo del jugador, se fue con la cámara directamente al banco de suplentes de Sara Negri. Y Sara Negri lo miró como diciendo, no me filmes, no me filmes. Y le dijo de todo un poco. Es todo un personaje Mario Sara Negri, ¿no? Es todo un personaje. Empató Cerro Largo. Nacional y Cerro Largo ahora 1 a 1. Cambiate. Lo más importante es comunicarnos para hacerlo bien. Internacional AM1480. Nos renovamos para usted.